Biografía de Mascha Kaleko Poeta polaco-alemana de origen judío, Chrzanow, Polonia, 7 de junio de 1907, Zurich, Suiza, 21 de enero de 1975. Su verdadero nombre era Golda Malkaufen. Mascha Kaleko fue hija de padre ruso y madre austríaca. Para escapar de los pogromos, los padres huyeron al oeste con Mascha y su hermana menor Lea en 1914. El padre fue internado como ciudadano ruso, y cuando fue liberado en 1918 después del final de la Primera Guerra Mundial, la familia se mudó a Berlín. Mascha Kaleko finalmente se sintió como en casa allí. Después de su temprano éxito con poemas en la tradición de Heine y Tucholsky, los nazis obligaron a Mascha Kaleko a renunciar a su tierra natal y su carrera. Conocía el sentimiento de forastera desde pequeña, cuando su familia llegó a Alemania desde la pobre Galicia. Pero se adaptó rápidamente y pronto dominó a la perfección el dialecto de Berlín, como muestran sus primeros poemas. Tras cursar sus estudios en la escuela, trabajó como secretaria desde los 16 años, y procesó sus experiencias en sus primeros poemas encantadores y originales, que aparecieron por primera vez en los periódicos, y luego con Robolt bajo los títulos Das Lirische Stenogrammest, 1933, y Das Kleinels Ebut für Gross, 1935. Las canciones de Kaleko tuvieron tanto éxito debido a su inusual combinación de descaro berlines, y la calidez y melancolía de los judíos orientales, fueron interpretadas por ella y cantantes de chanson como Claire Waldoff, y Rosa Valetti en la radio y en cabarets. Después de que fueron prohibidos por los nazis, las canciones fueron copiadas y distribuidas en secreto. En 1928 se casó con el periodista y filólogo Sol Kaleko. Desde 1929 publicó poemas en periódicos antes de que Robolt Berlach publicara su primer libro Das Lirische Stenogrammest en 1933. El segundo, Small Reader for Adults, se inició en 1934. Pero poco después, en 1935, Mascha Kaleko fue expulsada del Reichsrichtungskammer, y sus libros ya no se pudieron vender. A esto le siguió el exilio en Estados Unidos, en septiembre de 1938, la poeta emigró a la ciudad de Nueva York con su segundo marido, Chen Jovin Aver, y su hijo Steven. En 1945 se publicó el volumen Verse Furzeit Genosen en Cambridge, Estados Unidos, como uno de los pocos volúmenes de poesía que se publicaron en alemán en ese momento en Estados Unidos. En enero de 1956, Mascha Kaleko inició su primer viaje a Alemania después de la guerra. Ese año Robolt Berlach publicó una nueva edición de los Lirische Stenogrammest en Rustica. En 1958 aparecieron allí sus poemas del exilio Verse Furzeit Genosen en una edición revisada. En 1959, los Kaleko Bin Aver se trasladaron a Jerusalén, donde la poetisa nunca se sintió realmente como en casa. En julio de 1968, Mascha Kaleko sufrió un duro golpe del destino, su hijo Steven murió inesperadamente con tan solo 31 años. Los padres nunca se recuperaron de eso. Después de una larga y grave enfermedad, el marido de Mascha Kaleko, Chen Jovin Aver, murió en 1973. En el verano de 1974, la poeta inició su último viaje a Europa, del que no pudo volver a casa por motivos de salud. Mascha Kaleko murió el 21 de enero de 1975 en una clínica de Zurich. Fue enterrada en el cementerio Isarelita de Friesenberg. Fue enterrada en el cementerio Isarelita de Friesenberg.